de su madre, no era de usted. Caótica salida de quien intentó ayudar a sus vecinos víctimas de un robo, pero abatió a un joven delincuente con un arma que no le pertenecía. Este es el escape de la banda de al menos cinco ladrones. El conductor y otro integrante que aparece corriendo, se van y esperan a sus compañeros metros más adelante. El resto del grupo entró a una casa, pero huyeron desesperados ante las balas de un residente del barrio. Solo escuché los balazos, nada más, y después varios. Creo que un robo en una casa, de mi vecina. ¿De dónde vinieron los disparos? No tengo la menor idea. Empezaron a unos vecinos a tocar bulla, un pito, una alarma, y bueno, a la bulla salimos a ver qué basaba. Este adolescente de 15 años fue herido por el vecino en la espalda. Sus compañeros lo abandonaron en un centro asistencial. Luego lo trasladaron a un hospital, donde murió ante la gravedad de las heridas. Con el paso de las horas, Carabineros detuvo a este hombre de 67 años, vecino de las víctimas del robo e integrante del Comité de Seguridad del Barrio. Según los antecentes con los cuales contamos hasta el momento, habría efectuado, al parecer, en principio, al aire, dos disparos, y luego efectúa dos disparos más en contra de esta víctima que fallece. Él decide disparar porque ve que estaba el imputado huyendo con un arma con el cual lo apuntaba. Sin embargo, el vecino usó un arma que está a nombre de su madre ya fallecida y aparentemente registrada en otra dirección. Por eso está imputado por tenencia ilegal, además de homicidio simple por la muerte del adolescente, quien fue investigado al menos una vez por robo. Como municipalidad estaremos siempre al lado de las víctimas de la delincuencia. Por lo tanto, seguiremos brindando toda nuestra colaboración a nuestro vecino, que reiteramos, reaccionó ante la compleja situación de delincuencia que vive nuestro país. Además, nos vamos a creyar por el robo en lugar habitado, aportando todos los antecedentes que tenemos respecto a esta banda, ya que tiene detenciones registradas por el mismo tipo de delito. El imputado quedó libre, pero con arresto domiciliario total. Serán 90 días de investigación. Al término de la audiencia, no quiso entregar declaraciones, tampoco su defensa. ¿Esa arma era de su madre, no era de usted? No la tuvo regular a tiempo. Pero ustedes estuvieron presentes en la audiencia. ¿Escucharon qué pasó y cuál es la postura de nosotros? Según lo relatado en la formalización, su abogada apelará a la legítima defensa que hasta ahora no se ha acreditado. Aquello se aplicaría solo ante el delito de homicidio, porque la tenencia ilegal está corroborada. Existen antecedentes que eventualmente podría configurarse aquello, pero estamos en una etapa preliminar, por lo cual no puedo asegurar que efectivamente se puedan cumplir con aquellos requisitos. No hay información de que los imputados hayan realizado algún disparo. La víctima fallece por una herida en la parte de dorsal lumbar. Los cuatro delincuentes que lograron escapar en este vehículo con encargo por robo no han sido detenidos hasta el momento. El vecino que disparó desde el patio de su casa en tanto, seguirá en calidad de imputado hasta que su abogada o la propia investigación permita acreditar la legítima defensa.